Yo solo quiero pegar en la labia Yo solo quiero pegar en la labia Estoy alcanzado de estar endeudado De verte sufrir por cada centavo Dejémoslo todo y vámonos para Miami Voy a lo que voy a volverme famoso A la vida de artistas, viviré canciones Tener ilusiones, hierro pa' que es mil corazones Yo solo quiero pegar en la labia Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Camula hasta Curaçao Desde Callao hasta Panamá Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón Yo solo quiero que la gente cante Por todos lados esta canción Desde Guayaquil hasta Domingo Desde Marín hasta Rebañón Yo solo quiero pegar en la radio Para ganar mi primer millón Para comprarte una casa grande En donde quepa tu corazón ¡Gracias!